Buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de Uncharted 2 Ya no sé por qué capítulo vamos, creo que el treceavo Ya sabéis que grabo bastantes capítulos de golpe Para luego tener para varios días Es porque no tengo tiempo Y bueno, por eso no sé por qué capítulo vamos Vale, por aquí es sencillo Esto es pasar Vale, estamos en esta plaza, es verdad Vale, perfecto Oh, empezamos bien el capítulo Estábamos buscando Shambala, ¿no? Sí, eso es Vamos, tenemos que subir Sube, sube, sube Hay que correr, hay que correr Ostra helicóptero no se puede hacer nada Ay, no, 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 no Me da, me da No, 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 ah, vale, vale Ahí Ah, sube, sube Ahí Y aquí saltamos Hostia, no, no, no Vale, también deciros Ya que voy a aprovechar ahora Que estoy con el mando de la Plague 4 Y la verdad que es mucho más cómodo Para controlar tanto la Plague 3 Como la Plague 4 ¡Combinarse! ¡Oh! ¡Superviviente! ¡No! ¡Mierda! ¿Cómo se recarga? Ah, sí, vale Mira, no, quieta, quieta, quieta Mira He ganado un trofeo No sé cómo Justo ahora estaba pensando Joder, si no ganaría ni un trofeo más Y mira, casualidad A ver, uy Es que la verdad que no voy en busca de trofeos en este juego Vale, porque El multijuador no lo juego mucho En el 2 Al 3 tampoco La verdad que soy yo más de historia ¡Eh! Ahí, toma Toma Vale Soy más de historia Y como no juego al multijuador Tampoco me voy a esperar por los trofeos Porque me voy a quedar a medias Como de las tropas Me he sacado todos los trofeos de un jugador Y me faltan dos de multijuador Toma Vámonos, vámonos Ahí Vale Aquí abajo Por curiosidad Ah, vale Con el mando de la Play 3 O sea, con la Play 4 No se puede ver El menú Eso es lo malo Y va a ver qué trofeo era Ese de supervivencia Oh, ya ¿Qué ha sido eso? Vale ¿Cómo se saltaba uno a otro? Vale, así Oh Que quejete Que quejete Ostras A ver Gran A, Z Ay, huevo No hace falta Uno menos Y otro menos Vale, perfecto Recargamos el arma Y a ver por dónde tenemos que salir Voy a echar para aquí Vale, ahí hay un camino Perfecto ¡Por aquí! Quieto ¿Tú qué te crees? ¿Me vas a dar a mí o qué? Uop Vale Luego voy a grabar GTA No sé cuándo subiré cada cosa Pero voy a grabar Por fin otra vez GTA Yo ya con tiempo Ganas de jugar Pero Eh No Solo no, vale Eh ¿Qué iba a decir? Joder Es que estoy aquí En medio de toda la acción Y ya no sé ni lo que digo Quieto Ah, ahí me han Ah, vale, vale No me mato, no me mato ¡No! Me ha dado la Gua, tío Me ha dado la mesa La propia Mesa me ha dado, tío Qué retraso, tío Vale Tiro la cabeza ¿Ves? Esa mesa me ha dado Qué cabronada, tío A ver ¿A dónde hay que ir? ¿Qué coño se hace? No pinta bien ¿A dónde hay que ir? No veo el camino ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Pero qué pasa, tío? Se han ensañado con este sitio A ver Tiro la cabeza ¡Uy! No le he dado Pero Ah, muérete Mórete Vale, este ha muerto Y me falta este Vale, perfecto A ver a dónde hay que ir ahora ¿Qué coño se hace? No pinta bien Vale, sin más Voy a esperar aquí No voy a ir para allá Ah, vale Sí Ya me acuerdo Se viene abajo Toma ¡Oh! 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 ¡Vamos, nos vamos! ¡No, no, no! Ya, tenemos que saltar ahí, ¿no? ¡Salta! Vale De casualidad Me he puesto ahí adelante Y me ha hecho toda un control Nos ha faltado poco Bien A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Eh? ¿Aquí hay alguna pistola o algo? Sí ¿Qué tenemos aquí? No, la metralladora Me quedo con la metralladora La AK-47 me gusta porque Es una ráfaga automática La que teníamos antes Tenía ráfagas cortas De cuatro balas, me parece O tres Y no me gustan, no sé, las ráfagas Hombre, para Para que no se desestabilice El arma está bien, pero No sé La verdad que no No me gusta mucho A ver Vale, ahí tenemos una salida Quiero buscar A ver si hay algún trofeo Bueno, trofeo Algún coleccionable o algo No sé Sin más, un poquito Para darle Vidilla a esto Ahí Vale La fall Esta es la que tenía yo ¡Eh! Quieto Vale Ole, los dos muertos Bien, perfecto Hay que saltar No, ahí no se puede Uy Un puente Bien Ah, un puente Qué diferencia Jugar con el mando de la Play 4 En serio Es muchísimo mejor Si tenéis una Play 3 No vais a comprar una Play 4 Pues igual Os compensa compraros un mando solo Si más Es mucho más cómodo que el de la Play 3 Para mí A ver Eh Ostras Joder Joder, es que esto Mmm No Eh ¿Dónde están? No les veo Están por ahí Aquí abajo Vale Ya me acuerdo esta parte Aquí recuerdo que me mataron alguna vez ¿Qué sabe eso? Ah, sí Ya me acuerdo, tío Voy a coger esta arma Porque según lo que me acuerdo yo Que no sé si se da mucho Pero Algo ya es A ver Ves, sabía Sabía Al suelo Eso es otra cosa Toma A ver Toma Otro Dios, qué punta ya tengo, tío Ole ¿Y otro? No 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 Sal Salte, salte, salte Vale Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto No No me disparéis No me disparéis Please Me van a matar Seguro que me van a matar, tío Vale Eh, quieto Te he visto Ajá A ver No, he fallado una, tío Venga, otra más Otra más Otra más Joder, cuánta medida Si ya se me han terminado las balas, tío A ver ¿Dónde puedo tener un arma? Eh Ahí He visto Quieto Te vas a enterar ahora Ah He fallado la última, tío Vale Sí, señor Uh, ocho balas Vale, vale, vale Quieto Bien Sí, señor Sí, señor Sí, me gusta Vale Voy a coger este arma para gastarla ya Y luego cogeré una metrallada normal Vale, vamos a dejarlo aquí No sé cuánto llevaré de tiempo Porque no he conometrado Pero bueno Voy a dejarlo aquí Y bueno, espero que os haya gustado esta parte Un poquito de acción Unas muertes un poco tontas Y bueno Nada más Adiós Gracias 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 Gracias